Si estás pensando en comprar una casa, probablemente estás preguntándote si es el momento adecuado o si debes esperar hasta el próximo año. Aquí hay algunos factores que debes considerar. Número 1. Tasa de interés. Las tasas de intereses en la mayoría de los préstamos hipotecarios probablemente serán más altas el próximo año, lo que significa que gastarás más para comprar la casa en lo que respecta al costo del préstamo. Factor número 2. Inventario de viviendas. Con más viviendas en el mercado, es menos probable que los precios se disparen y es más probable que acepten tu oferta. Factor número 3. Precios de la vivienda. Los precios pueden dejar de crecer tan rápido, pero lo más probable es que no haya una gran caída en el valor. No hay forma de saber exactamente qué sucederá, pero si está en condiciones de comprar una casa que se ajuste a sus necesidades, debe comprar más temprano que tarde. Si está buscando el momento perfecto para comprar, hablemos lo que eso significa para usted y empecemos a prepararnos para el futuro. Estamos aquí para servirles. Llámenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!